Ya sabéis cómo despedir la última noche del año. Yo os recomiendo que os olvidéis de los fogones, porque Restaurante en Veltre ha preparado un menú con varios entrantes, segundos a elegir y incluye maridaje y complementos. El precio, 30 euros. Ya sabéis, la mejor opción para pasar esta noche vieja, Restaurante en Veltre, en Alcañiz. Hoy nos hemos venido hasta el parador de la Concordia de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos disfrutando un día más de este buen tiempo, de estas buenas temperaturas. Ya lo habrán notado, no hacemos una vez más uso de abrigos, ni de bufandas, ni de guantes, porque tenemos temperaturas por encima de lo habitual para estas fechas. Vamos a seguir así a partir de mañana, tanto mañana como el domingo, vamos a tener un fin de semana más primaveral que invernal. Vamos a tener temperaturas por encima de los 15 grados en todo el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras y maestrazgo. Por lo tanto, abríguense de noche, porque de noche sí que hará frío. No esperamos tampoco heladas, o por lo menos heladas que sean dignas de mención. Vamos a tener eso sí, vamos a contar con brumas y bancos de niebla matinales. Bancos de niebla que esperamos que levanten, sobre todo a partir del mediodía de mañana. No obstante, podrían ser localmente persistentes. Cuanto más cerca del Ebro nos encontremos, pero en el resto del territorio lucirá el sol, no habrá lluvias, muchísimo menos nevadas. Así que ya saben que pueden disfrutar de estas agradables temperaturas que vamos a tener. Vamos a finalizar, como siempre, con un refrán que dice que de todos los santos a Navidad hace frío de verdad. Como ven, tampoco se está cumpliendo estos días. Que pasen un feliz fin de semana. Esta noche vieja, olvidaros de fogones. La mejor opción es el menú para llevar de restaurante en Peltré. ¡Gracias!